Hoy en día son miles y miles los pacientes chilenos que mejoran su vida gracias al uso medicinal del cannabis. Esto ha amparado en la ley 20.000 que tiene despenalizados los usos personales y cuando son para un tratamiento médico. Sin embargo, a pesar de eso, son muchos los pacientes que son criminalizados, suplantas incautadas, detenidos e incluso condenados. Es por esto que surge la ley Cultivo Seguro que complementa la ley 20.000, reconociendo la prescripción médica como utilización suficiente para impedir la incautación de las plantas sin limitar las facultades de investigación del Ministerio Público. Hay cosas que hay que dejar claro. Esta ley prohíbe la combustión del cannabis y prohíbe su comercialización. Es exclusivamente para el uso personal, empujando además a los pacientes a que hagan este uso acompañado por sus médicos. Con la dignidad y tranquilidad de los pacientes, es urgente aprobar la ley Cultivo Seguro.